Son ya las 8 con 7 minutos de la mañana, lunes 8 de julio, y es un placer estar con ustedes al inicio de una nueva semana y un nuevo programa de ampliación de noticias. Fernando Carvallo, quien les habla, Mávila Huertas, con ustedes y nuestros invitados. Dicho sea de paso, ya nuestro primer invitado está con nosotros aquí en la cabina. Lo vamos a presentar en unos instantes. Se trata del doctor Walter Gutiérrez Camacho, quien fuera defensor del pueblo, pero además quien renunciara al cargo de embajador de nuestro país en España. Esta, por cierto, es la primera entrevista que le ofrecerá a un medio de comunicación, así que hay mucho, mucho que preguntarle al doctor Gutiérrez. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan por radio, nos siguen por la televisión y por las redes sociales. Comenzamos una semana en que los congresistas estarán en actividades de representación, preparándose sin duda para elegir una mesa directiva del Congreso que entrará a su cuarto año. Corresponde preguntarle al doctor Gutiérrez, naturalmente, cómo mira el país, después de haberlo observado desde España, donde se desempeñó durante más de un año como embajador, y al mismo tiempo recordando su experiencia como defensor del pueblo primero y antes que eso como decano del Colegio de Abogados. Doctor Walter Gutiérrez, muy buenos días y bienvenido al Perú, por una parte, y a RPP, por otra. Buenos días, Mávila. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes y con sus teleaudientes, radioaudientes. Bueno, la primera va a la yugular, a la yugular. En su carto se dijo razones personales, pero en los medios de comunicación se habló de diferencias con el gobierno, sobre todo porque era poco tiempo realmente en el cargo. ¿Cuál fue el motivo de la renuncia, doctor? Bueno, en realidad fue el concurso de varios factores. Sé que se ha especulado respecto de algunas diferencias que pudieron haber con el canciller, pero este es un tema menor en realidad. ¿Pero hubo diferencias? En realidad diferencias con el gobierno, ¿no? ¿De qué tipo? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que ahora se está poniendo en evidencia. Mire, yo no puedo, a lo largo ya de más de veintitantos años en la vida pública, no puedo hacer la negación de mí mismo. Por ejemplo, el año 2021 nosotros sacamos un informe, yo todavía era defensor, sobre los estándares en materia de libertad de expresión. También aprovechamos en aquella oportunidad en la que el presidente era el señor Pedro Castillo para hablar de la necesidad de preservar los estándares también de la buena marcha de la administración. Bueno, todas estas fueron conversaciones que tuvimos en su hora con la presidenta, con el presidente del Consejo de Ministros. Había que respetar muy celosamente la constitución y había que preservar, como digo, la buena marcha de la administración. Y lo cierto y concreto es que esto empezaba a deteriorarse. En esta entrevista, si hay oportunidad, podremos dar ejemplos puntuales. No, le pediría incluso que vayamos ya a los ejemplos puntuales, porque usted ha dicho dos cosas sumamente graves ahora. Habla de respeto a la constitución, pero además de preservar la buena administración del Estado. Esto quiere decir que usted encontró que uno no se estaba respetando la constitución, o que en cualquier caso se pretendía no respetarla, y por el otro que había problemas en la administración del Estado, un deterioro en la administración del Estado. ¿En qué casos concretos o cuál fue el punto de quiebre que lo lleva a usted a presentar la renuncia? Porque habla además de conversaciones previas, me imagino que uno trata de alertar desde su perspectiva, como usted dice, que está viendo que las cosas van mal, pero llega un momento en que uno dice, se acabó, aquí ya no cruzo la línea, me voy, es mejor retirarme. Mire, en primer lugar quisiera subrayar que considero que la presidenta Boluarte se alejó del gobierno de Castillo de una manera importante. Número uno. Número dos, es una presidenta constitucional. Número tres, desde mi punto de vista, y creo que la mayoría de peruanos, debería llegar al 2026. Pero no debe llegar de cualquier manera. Mira, en primer lugar, un requisito fundamental es la buena marcha de la administración. Le pongo un ejemplo concreto para no ir con generalidades. El ministro Matius, Juan Carlos Matius, un ministro con experiencia, un ministro con formación, un ministro con contactos, un ministro con capacidad de exponer las políticas públicas respecto de su sector. Y lo digo porque además yo trabajé directamente con él. El Perú, casi o más de 30 años, forma parte de la OMT, Organización Mundial del Turismo. El Perú nunca ha sido sede de la CAMP, que es el evento más importante en materia de turismo de la región. Nosotros hicimos un esfuerzo. Tan pronto yo llegué, mire usted, ni siquiera pasó una semana, y me entrevisté con Surab, que es la máxima autoridad de la OMT. Nuestra relación estaba lesionada, estaba deteriorada, porque no se había manejado adecuadamente en el gobierno de Castillo. Muy bien, nosotros reconstruimos esa relación. Logramos que el Perú sea el 2025 sede de la CAMP. Nunca había sido sede de la CAMP. El ministro Matius hizo una labor espectacular, porque eso se trata de que las embajadas coordinen con los ministros y puedan promover al país, promover las inversiones. El ministro fue a España, hizo un rush espectacular con autoridades, con la OMT, con empresas, y luego lo sacaron. Y cuando yo pregunté, se me dijo que eran razones políticas. Este no es el único caso. No voy a hacer un inventario de casos, pero no es el único caso. Entonces, ¿es verdad que el presidente puede cambiar...? Pues así simplemente, razones políticas. No se fue a más, es decir, no es... Hay un pedido de determinada fuerza para que esa cartera pase a manos de una fuerza que necesitamos, apoyar al gobierno, en un momento en el que no tenemos, por ejemplo, una banca parlamentaria propia. Probablemente esa especulación que usted está haciendo... Es una hipótesis. ...puede ser una de las razones. Pero yo también era un embajador político. Entonces yo también necesito explicaciones políticas, porque yo no era... ¿Y se las dieron? Un embajador... En realidad, me hicieron algunas explicaciones que no... En ese momento a mí no me satisfieron. Yo no tuve satisfacción con esas respuestas. Y luego se han dado otras. No es el único caso. No es el único. Mire, en España hay un ministerio, que es el Ministerio de Transformación Tecnológica y Gestión Pública. Porque la transformación tecnológica hoy con la inteligencia artificial puede ser un acelerador del cierre de brechas. Y ya en este momento la región nos está ganando. No digo España, no estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Chile. Y nosotros hicimos gestiones precisamente para que miles, decenas de miles de peruanos puedan, jóvenes, puedan estudiar inteligencia artificial. Eso también se quedó en el camino. Entonces, como usted comprenderá, se quedó en el camino porque cambiaron una autoridad. Entonces, como usted comprenderá, yo no puedo estar en una canonjía. Bueno, es cierto que, como le digo, han habido matices respecto de determinados puntos ya en el sector. Pero eso es, digamos, lo que puede haber sido un catalizador o un disparador, pero no es la razón de fondo. Comprendemos entonces las razones por las que renunció usted a su cargo de embajador político en España. Tenemos que ir a una pausa, doctor Gutiérrez, después de la cual quisiera que nos hable sobre dos puntos que tienen que ver con la función que usted y sus predecesores han ejercido desde la Defensoría del Pueblo. Uno, es la defensa de la libertad de prensa. Y dos, es la pertenencia del Perú al sistema interamericano de derechos humanos. Quisiéramos conocer su opinión sobre esos dos puntos que han dado lugar, como usted sabe, a ciertas fricciones y polémicas en nuestro país. Vamos primero, Mávila, a la pausa. 8.16, hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Son las 8.19, estamos conversando con el doctor Walter Gutiérrez, quien se desempeñó como defensor del pueblo, como decano del Colegio de Abogados antes y más recientemente como embajador político en España. Usted ha hecho algunas referencias a su actividad como defensor y recuerdo efectivamente que en agosto del año 21, es decir, a pocas semanas de haber entrado Pedro Castillo, ustedes en la Defensoría publicaron un comunicado sobre los compromisos del Estado y los deberes del Ejecutivo para garantizar la libertad de prensa en nuestro país. Y cuatro años después nos sabemos de una situación que en algunos puntos se parece. Por ejemplo, el presidente de la época no daba conferencias de prensa frente a periodistas independientes. Y ustedes reprochan en ese documento de agosto los ataques contra la prensa, la voluntad de descredibilizarla que Pedro Castillo multiplicaba. Pero sucede justamente que la señora presidenta Dina Boluarte, a su regreso al viaje a China, consideró útil hablar sin invitados de la prensa independiente para criticar a la prensa y explicarle cómo deben trabajar según ella, es decir, inflar noticias positivas como sus supuestos logros eminentes en China y no estar sentados, como ella dice, en los aspectos negativos. ¿Qué opinión le merece a usted la situación del Ejecutivo frente a la prensa independiente en nuestro país, doctor Gutiérrez? En primer lugar, Fernando Mávila, creo que es importante entender cuál es la importancia, la relevancia de la libertad de expresión y el derecho a la información. Este no es un derecho de periodistas. Ni siquiera es un derecho de ciudadanos en particular. Es un elemento central del sistema democrático. No solo se está ante una democracia porque se vota cada cinco años, se está frente a una democracia porque se promueve el debate público, porque se promueve la construcción de la opinión pública y se promueve el control. Y eso se hace a través de la libertad de expresión y el acceso a la información. Y eso es lo que nosotros cuestionábamos a Castillo porque Castillo no daba declaraciones y eso no es negociable en un régimen constitucional. ¿Por qué? Se podrá decir, no, es que los ministros dan declaraciones. Informan. Los ministros no son mandatarios. Los ministros no son elegidos. Los ministros son designados por... Permítanme redondear esta idea. Son designados. El mandatario es elegido por el mandante, que es el ciudadano, y él es el que tiene que rendir cuentas. Número uno, debe declarar. Debe promover el debate público respecto de las políticas públicas que ha decidido enderezar, enrumbar, promover. Uno. Dos. Debe facilitar el trabajo de los periodistas. Y este es un estándar, cuidado, este es un estándar, un estándar internacional en materia de libertad de expresión y acceso a la información. No puede atajar, detener, restringir la labor de los periodistas. De manera que si se hace, se está transgrediendo esto. Y por último, y esto no es menos relevante, es un instrumento de control, de control al poder. El presidente, el gobierno tiene el poder político, el poder del aparato público, el poder del presupuesto. Bueno, necesitamos que nos digan qué están haciendo con ese poder. Le iba a repreguntar a propósito de la mención que hizo a los ministros sobre declaraciones de ministros de Estado, por lo menos dos, aquí en RPP incluso, declaraciones en las que ellos sostenían que mientras haya un vocero, que puede ser el presidente del Consejo de Ministros, no tiene nada de malo que el estilo de gobierno de la presidenta sea el perfil bajo. Lo dijeron así. Hay muchos países que optan por tener un vocero. La presidenta hoy tiene, además del presidente del Consejo de Ministros, otro vocero que declara de cuando en cuando o que informa básicamente sobre actividades presidenciales. ¿Esa figura calza o sigue siendo para usted una falta a la libertad de expresión, una afrenta incluso a un principio democrático? Vamos a tomar dos ejemplos. En Estados Unidos, el vocero de la Casa Blanca no sustituye al presidente. El presidente no es mudo. Concurrentemente el presidente declara. Porque en efecto el presidente no puede estar declarando permanentemente. Puede tener un rol más o menos protagónico, mediano o un perfil bajo, como usted acaba de decir. Pero el presidente no puede ser mudo. No puede haber un muro de silencio. Noventa y cuatro días lleva la presidenta sin hablar a la prensa. Dos. En Argentina han implementado también un vocero. Pero ¿a quién puede decir que el presidente es mudo ahí? Podemos seguir con los ejemplos, pero creo que no vamos a fatigar a sus radio oyentes. Entonces creo que la respuesta, la pregunta es, se cae por su base la pregunta o la afirmación que hacen estos ministros. Y ahí quiero recordarle algo a los ministros. Es conveniente que los ministros lean, creo que es el artículo 128 de la Constitución. Los ministros son responsables de las infracciones legales y constitucionales que pueda cometer el presidente. Los ministros no son secretarios. En este aspecto, en el de la libertad de expresión, en la falta de comunicación, de rendición de cuentas, para ponerlo en los términos que usted acaba de señalar, ¿habría una infracción constitucional? Mire, la presidenta ha tenido aciertos. Este viaje a China es un acierto. Hay que destacar el trabajo de la Cancillería, hay que destacar la importancia de este viaje por diversas razones que si hay tiempo los podemos desglosar. Pero la presidenta tiene que alejarse de ese perfil que tenía Castillo. Ella no puede encastillarse porque violaba la Constitución, transgredía la Constitución, por todas estas razones. Son estándares internacionales lo que les estoy mencionando. Por eso, reitero, ¿se puede ser categórico? Sí, podría. Yo creo que aún está a tiempo de cambiar esto. Además, ella ya lo hacía. Ella daba declaraciones. Nadie pide que la presidenta dé grandes discursos. No, la presidenta simplemente tiene que informar sobre las políticas públicas, sobre hacia dónde se enrumba el país, sobre defender tal o cual sector o tal o cual medida que está tomando. Necesita tener un puente de comunicación. Todo eso cambió, es cierto, con el incidente de los Rolex, que sigue pendiente, y con la conferencia de prensa que quiso hacer para darnos una explicación sobre el origen de esto. Yo quería que usted nos diga una palabra sobre el rol de la defensoría del pueblo respecto de la garantía de derechos que significa ser miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este punto, sus predecesores y usted mismo en la defensoría han sido constantes desde Jorge Santisteban, con el que usted estuvo ligado, desde los años 90, cuando él fue el primer defensor del pueblo. ¿A qué estamos comprometidos y qué significa hallarnos en una situación de desacato? Porque esto ha dado lugar a que algunos congresistas digan, bueno, nos retiramos por último de la Corte. Explíquenos cuál es el marco institucional en el que el Perú soberanamente decidió ser signatario del tratado que nos incluyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, es fundamental entender la importancia de la Corte, del sistema interamericano de derechos humanos. Así como nosotros adherimos a determinados sistemas y nos colocamos en un determinado marco, por ejemplo, en el marco económico, hoy nos regodeamos, nos felicitamos de tener grandes tratados de libre comercio que nos permite crecer económicamente. Bueno, el sistema, el sistema interamericano de derechos humanos es un mecanismo que nos permite garantizar derechos fundamentales que universalmente han sido aceptados, o por lo menos por la sociedad occidental. Una herramienta fundamental es la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la región. Nosotros hemos decidido formar parte de la Corte y creo que nadie que conoce, respeta y milita en las ideas fundamentales de los derechos fundamentales, puede afirmar que haya que salir del sistema, que haya que renunciar a la Corte. Sin embargo, esto no me impide decir que la Corte ha cometido excesos. La Corte ha actuado en más de una ocasión, desde mi punto de vista, yo sé que esto que voy a decir probablemente sea polémico, ha actuado políticamente. Y le pongo un ejemplo concreto ahora, en este momento, a propósito de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué interviene la Corte en este momento, si él tiene un rol subsidiario? Porque está bajo supervisión el juicio a Fujimori, donde hay víctimas cuyos derechos tienen que ser garantizados. Y ellos lo que temen es que esta decisión interfiere con aquello que está supervisando. No es por razones de principio que se pronuncia, sino por supervisión del caso concreto. Yo respeto su punto de vista, Fernando, pero permítame terminar la idea. Número uno, el gobierno puede observar la ley y debe hacerlo. Porque, repito, el rol del sistema es subsidiario. No puede sustituirse a las instituciones internas y asumir una función paternalista y excluirlo y decirle voy a hacerlo yo por ti. Uno. Dos. Puede presentarse una acción de inconstitucionalidad. Tres. Tres. Los jueces pueden aplicar el control difuso y decidir que esa norma, interpretar, entender que esa norma, si se promulgara, contraviene la convención y contraviene la propia Constitución. De manera que yo creo que el propio tribunal se excede no solo en el fondo, sino en la forma, porque utiliza mecanismos, figuras, que son figuras temporales, medidas provisorias, para hacerlo de manera permanente. Hay un déficit normativo en la convención. No hay normas procesales que permitan actuar a la Corte. Hay que subsanar eso, de acuerdo. Pero la Corte no puede convertirse en un fabricante de normas, porque no es su competencia. Eso no le favorece, la debilita. Y que los que queremos que se fortalezca, no queremos que exorbite sus competencias. Ahora, entiendo su punto, Fernando. Entiendo que es un tema complejo, concurre en varios temas. Desde el momento que el Perú adhirió al Estatuto de Roma, debió entender que en la esencia misma del Estatuto de Roma estaba la imprescriptibilidad. Es porque es un elemento entitativo de esta figura. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año debe aplicarse la imprescriptibilidad? Bueno, hay quienes dicen que desde el momento en que se aprobó. Pero resulta que este concepto es un concepto que no transgrede, digamos, la irretroactividad. No puede hablarse de imprescriptibilidad a partir de un punto determinado. Si no, no hay imprescriptibilidad. Yo sé que hay juristas muy respetables que dicen lo que sucede es que en la Convención de Viena se establece que cuando usted adhiere a una convención haciendo reservas, y en efecto se hizo una reserva que a partir de determinada fecha recién entraba en vigencia. Sí, pero la propia convención establece que usted no puede hacer reservas sobre elementos esenciales, instrumentos internacionales. Y este es un elemento, como le acabo de decir, entitativo. Pero es un tema complejo, Fernando. Sin dudas, no, sin dudas. Y la prueba es que estamos empantanados en él desde hace varias semanas. De acuerdo. Mávila, hemos escuchado los puntos de vista del doctor Gutiérrez, ex defensor del pueblo. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ampliación de Noticias. Vamos a esta hora, 8.33, a los titulares de la media hora para nuestros oyentes en la radio, y una pausa para quienes nos están siguiendo a través de la televisión. Regresamos.